El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Y ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Porque El que te quiere El soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Y ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Porque Porque El que te quiere Él soy yo Y ya no lo hagas sufrir 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 Gracias.